Hola a todos, vamos a continuar con Phoenix Wright En el capítulo anterior estábamos salvando el cuello a nuestro querido caballero de las ensayimadas Y Godot está de los nervios, ahora mismo está hablando sobre lo de las huellas Ya que el timbre para llamar a los de emergencia O sea, los de emergencia no, a los de seguridad No tenía marcas, o sea, no tenía huellas Ron de la Isla borró, está claro ¿Y por qué las iba a borrar? Si en teoría también estaba inconsciente ¿Por qué? En cualquier momento podía entrar un vigilante ¡Él tocó ese botón! ¡Sé que lo hizo! Pero... él no ha llevado antes Ahora que me doy cuenta O sea, no podría borrarlos porque no lleva guantes O sea, no podría borrarlos porque lleva guantes Dios mío, qué lío El acusado del señor de la Isla iba disfrazado de más de más que Y más de más que lleva guantes Y más de más que siempre lleva guantes ¿Qué motivo tendría para borrar las huellas del botón? En realidad no habría huellas si lo hubiese apretado, ahora que lo pienso ¡Silencio, silencio! Parece que... Vamos ganando, ¿no? Dime que sí Me tengo que tragar mis palabras Un poco de café le ayudará a digerirlas mejor Pero si el verdadero asesino estaba en la escena del crimen ¿Por qué iba a pulsar el timbre de emergencia? Para echarle las culpas a Ron, creo yo Normal sería que huyese sin necesidad de complicarse más la vida Pues sí, creo que eso ha sido lo más inteligente que ha dicho... Este juez ¿Estás en silencio? ¿Ha pasado un ángel? ¿No tiene más trucos en la chistera? Todos van contra ti, Nick Dame un minuto para pensar El verdadero culpable asesinó al señor Bullard sobre la una Y el señor Delight se presentó allí cuando el asesinato se estaba cometiendo, ¿no? Y recibió un golpe El asesinato... Uy, que me lió El asesino atizó al señor Delight Y luego tocó el timbre Sabiendo que podría acudir un vigilante si se pulsaba el botón O sea, el timbre, joder, que bien leo ¿Podría acudir un vigilante? Es que hay algo sospechoso en todo eso Se acabó el tiempo, señor White Hable, le escuchamos Muy bien Oh, oh Tú tienes algallas, me gustas como rival ¿Por qué el verdadero asesino tocó el timbre de emergencia? Eh... No quería hacerlo para avisar al vigilante Para ver qué pasaba Yo creo que... Para avisar al vigilante Es que no estoy segura O no quería hacerlo, tal vez Mmm... ¿A qué le doy? Voy a darle... Ay, no sé Para ver qué pasaba No, para ver qué pasaba no creo Para avisar al vigilante o no quería hacerlo Estoy entre esas dos Pero yo creo que era para avisar al vigilante Y echarle las culpas a Ron Porque estaba inconsciente en la sala Vamos a cruzar los dedos Por favor El asesino... Sí, acerté El asesino sabía que al pulsar ese botón El timbre avisaría a un vigilante Y eso es justo lo que quería ¿Quiere decir que el asesino avisó al vigilante a propósito? Sí Aunque el vigilante nunca se presentó allí Porque en ese momento le estaba partiendo la cara Pobrecito Es bueno, es que es Larry Tampoco es que me dé mucha pena ¡Ja! ¡Qué historia tan emotiva! ¿Dices que el asesino cambió de idea Te avisó al vigilante para entregarse? No, no para entregarse a él Sino para echarle las culpas al otro No, como está acertando es que me río Cuando salió septiembre Había tres personas en la oficina La víctima Cane Bular Que ya estaba muerta El acusado Ron de Light Que estaba sin sentido Y... La persona sospechosa Una tercera persona El verdadero asesino ¿Quién será ese asesino? Yo creo que me acuerdo de quién era Pero, en fin Es una hipótesis, sí Bueno En esa situación ¿Qué ocurriría si el asesino consiguiese huir? En la habitación solo quedaría la víctima Y Ron de Light Y... Si ese momento entrase algún vigilante Pensaría que yo había cometido el crimen Y por eso lo escondió Sí Eso es justo lo que quería el verdadero asesino Inculpar a Ron de Light por el crimen Y Godot está que echa humo Más que su café A ver qué nos dice ahora A que nos tira la taza a la cabeza Vale, bien Eso es que vamos bien En este caso Como mucho le quedarán Dos o tres capítulos más ¡Silencio, silencio! Ja Parece que... Venga Rápido, dilo Otra vez Me tengo que tragar mis palabras Y otra vez Vuelve a escupir café Señor Wright ¿Quién fue? ¿Quién intentó inculparme? Eh Espere Un segundo Soy el único E inigualable Más de más que Así que... Nick Insinúas que el verdadero asesino es Vamos a traer aquí A esa persona ahora mismo Pero, pero ¿Quién es? Todavía no tengo una prueba definitiva Pero piénsalo El asesino conocía la identidad Del señor de Light Y también sabía Que esa noche Iba a estar en seguridad Así que el asesino Lo utilizó para llevar a cabo Un plan para asesinar A Cane Bullard Uh, ahora me estoy dando cuenta De una cosa Muy bien Escuchemos su acusación Señor Wright ¿Quién intentó inculpar Al señor A señor Ron de Light Por asesinato de Cane Bullard? Aunque no os lo creáis Es este Allá vamos Por favor Por favor Por favor Sí El detective Lucas May Es la única persona Que puede haberlo hecho ¿Detective de primera? ¿Lucas May? ¿Quiere decir Que lo hizo Master Másquez? Master Másquez Inculpa a Master Másquez Su señoría La persona a la que están juzgando En la sala de al lado No es Master Másquez Es El detective de primera Y el asesino Es En realidad es El verdadero asesino de Cane Bullard Wow Y La razón de por qué Dice que es Master Másquez Es por la misma razón Que Ron Decía lo de la urna ¿Verdad? ¿A qué nivel sentido eso? Silencio Silencio Señor Wright Explíquese Robo Robo asesinato ¿Cuál de estos dos crímenes Es el más grave? No hay duda Un asesinato Es un crimen mucho más grave Es un crimen castigado Con la pena capital Recuerda el juicio de ayer Por favor Que él Incluso dijo Que era el ladrón Cuando Lucas May confesó Se produjo un gran Tumullo en la sala Lógicamente Se descubrió Que un famoso detective Era en realidad Másquez En lugar de ser acosado De asesinato Lo declararon culpable De hurto mayor Y eso era lo que él pretendía Si lo declaraban culpable Más de más Que tenía la cuartada Perfecta Para no haber cometido El asesinato Haber robado la urna En ese momento Estaba robando la urna En Lordy Taylor Y además pone Que es casi la una Ahí En otras palabras Si la declaraban Si lo declaraban Ay que me pierdo Si lo declaraban culpable Como más de más Lucas May Tendría una cuartada Que bien hablo Por Dios O sea que bien leo Irrefutable A prueba de bomba Un 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 Veredicto de culpabilidad Una cuartada Pues nada A que hora de esto Empieza a coger más forma Aunque aún está la duda De cómo O sea que sucedió ahí Cómo este Lucas May Llegó ahí Bueno Ya es casi la hora ¿De qué? Del veredicto de Lucas May Fue un juicio Fue un juicio Ay que me pierdo Fue un juicio bastante sencillo Si tenemos que detener Este juicio Y el de Azmay Hay que hacerlo ahora Siempre que Tengas una prueba De que fue el detective El que cometió el asesinato Tenemos alguna prueba No estoy segura El juicio de Lucas May Ha traído la atención De todo el país Si lo interrumpimos Y no conseguimos Demostrar su verdadero Su verdadero crimen El señor Delight Se quedaría Sin fundamentos De apelación Estoy totalmente seguro De esto Ha Una apuesta Solo es buena Cuando te juegas La vida en ella Señor White Yo Yo creo en usted Ay por favor No me digas eso Señor Delight Así que Por favor Se la ruego Una prueba Gracias Pero Esta decisión Puede cambiar su vida Para siempre Voy a tener que arriesgar Su vida de esta forma Fonis Maya Digo Oye Maya no está Mía ¿Qué ha sido eso? No te desvíes Fonis Sigue el camino De la confianza Hazlo por tu cliente Podemos salvarle Yo creo que sí Tenemos alguna prueba Seguramente Esa voz Parece la de Mía Su señoría La defensa solicitará Una pausa de inmediato Ja Esa es tu respuesta Pues nada Vamos allá De acuerdo He tomado una decisión Este tribunal hará un descanso de 20 minutos Señor White Cuando volvamos Llame a declarar al señor Luke Azmey Sí Su señoría Pues nada Cruzemos los dedos Y esperemos que Esto salga bien Pero Este juicio ya le queda muy poco Oh no Espain Que asco le tengo a ese tipo Jejeje ¿Y quién te recibe Azmey? Ja Bueno Esto sí lo ha sido Tengo que admitir Que lo ha hecho Usted estupendamente Señor Pine Oh no Te recibe Azmey Usted sí que Por favor Paren ya los dos Ya es suficiente Este tribunal No va No va No Ay Que me pierdo No va razón alguna Para prolongar este juicio Este tribunal Encuentra al acusado Luke Azmey Culpable Ay Ay Menos mal Fonis Espere No invita todavía Su veredicto Por favor Oh dios Eso se va a poner muy feo Bien bien Bienvenido A mi juicio Señor abogado ¿Quién es este choquete? Mi nombre es Venice White Abogado Y quiero realizar Una acusación Contra este hombre Luke Azmey ¿Una acusación? ¿Acusa a más de más que? Este hombre No es más de más que Es un asesino Sin escrúpulos ¿Qué? Sí Así todo el mundo Se queda ahora Ah La tenemos pillado Solo hay que ver Que le suda hasta la nariz Creo que era sudor Sudor o lo otro Bien Vamos a guardar partida Y Buf Ahora estamos en un momento Muy Muy crítico Estamos O sea Como mucho le quedarán Dos capítulos Así a este caso Y pasaríamos al siguiente Mi hermanita Juraría que he escuchado La voz de mía Entonces sigue viva En tu corazón Pequeño Nicky Oh Señora de Light Es cierto que ese detective Es el verdadero asesino Si le soy sincero No tenemos ninguna prueba de ello Pero es el único Que pudo haberlo hecho Pero esa noche Estaba en los detalles ¿No? Además Tampoco conocemos su móvil Porque iba El detective Asmen Querer asesinar a Canebular Ay Ya es casi la hora Volvamos a la sala Tengo que encontrar Una prueba Confundente Y antes o después Tiene que aparecer Una prueba Pero que prueba No tenemos ninguna prueba Dios mio Estamos perdidos 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 No tiene que haber algo Seguramente algo Que he pasado por alto Eso si Una prueba de que se pelearon Está lo de Que el pin suyo Fue arrancado Se renauda la sesión Señor Lukasme Suba al estrado Ay pues vamos allá Esto nos parece No acabarse verdad Vaya vaya ¿Cómo le va Señor abogado? Me vas a odiar verdad No la creía capaz De algo tan temerario No podía permitir Que se emitiese Su veredicto tan pronto Porque él se le habría supuesto Una cuartada perfecta Una cuartada llamada Más de Másquet Y tú no eres Más de Másquet Impostor Lo siento Ni siquiera el gran Lukasme Entiende lo que está diciendo Claro que llevo Llevo en la sala De alando Desde las 10 de esta mañana Así que es lógico Que no tenga ni idea De lo que está pasando aquí No te hagas el tonto Lleva todo el día En el banquillo De los acusados ¿Verdad? Siendo juzgado Como Más de Másquet Así es Engañar al populace Ignorante Fue un juego de niños No solo me pidieron Que vigilase Sus valiosas propiedades Incluso me pegaron Una Ay me pegaron No me pagaron Una generosa recompensa Por devolvérselas Por ejemplo Fíjese en el diamante rojo Del amarillo Que luzco en el dedo Así que sigue empañado En afirmar Que usted es Más de Másquet Eso parece Por supuesto Ay que asco me das Muy bien Lukasme Comenzaremos Haciéndole una simple pregunta El 12 de octubre A la una Kane Will Fue asesinado ¿Dónde estaba usted Entonces? Los ignorantes Lo son tanto Que ni siquiera Se avergüenzan De serlo Pero no se lo Tendré en cuenta Por ser usted Señor Juez Gracias Ay por Dios God lo va a disfrutar Ahora mucho Al grano Hazme La noche del crimen Habla Por favor Ya Por favor Te escuchamos Como a usted Señor fiscal Y hazme Este tipo Le hace la Felota a todo Dios Bueno Aragos no le dijo nada Pero antes Yo Más de más Estaba robando mi urna Tal y como anuncié Quería ¿Y por qué robar la urna Si no tiene mucho valor? Tuve tiempo de sobra Para preparar el robo Fue patéticamente fácil Las fotografías No pueden hablar Pero en este caso Una de ellas Resultó ser mi testigo El momento en el que La cámara Fotografió a Más de más Fue justo a la hora Del asesinato Claro Claro Si si Bueno La verdad es que es cierto En fin Parece que todo va a girar En torno a esta foto De la escena del crimen Todo lo que ha ocurrido Hasta ahora Era parte de su plan Esta foto Tiene que guardar Un secreto La pintura Tal vez No lo sé A ver Aquí está de los minutos Pero es que aquí pone Que son las 12 58 minutos Y el asesinato Fue a la 1 de la mañana No se me ocurre nada Solo lo de la pintura Pero tengo que asegurarme Que la pintura O sea Cuando apareció la pintura Por primera vez En fin Vamos allá Ni siquiera el gran Más de más Que puede estar En dos sitios a la vez Y eso es todo Si me disculpan Tienen que emitir Mi veredicto En la otra sala Eh, eh, eh Tú no te vas a ningún lado Lo siento señora Azmay Pero todavía Tengo que interrogarlo Los tontos Lo son tanto Que no saben que lo son Creo que intento decir Que eres tonto Nick Oh, gracias Maya Pues este tonto Va a echar por tierra Su cuartada Muy bien Fénix Así se habla La cuartada Allá vamos Interrogatorio Vamos a presionar Todo el rato Porque no tengo ganas De escuchar otra vez Lo que dijo este Presionar Presionar Estaba donde no iba Bien Esta fotografía Es la prueba ¿Verdad? Así es Vale Todo su plan Se sostiene en esta foto Que el hombre de la foto Lleva una máscara Ay, mierda Era Fenris el que hablaba Por algo me llaman Más de más Ya, pero la máscara Nos impide saber Quien se esconde Tras de ella ¿Qué quiere decir? Que puede ser otra persona Ah, estoy diciendo Que este no es Lucas May Que es un cómplice Disfrazado de más de más Que es para crear Una cuartada Oh, oh Que ya más interesante Ay ¿Me estás diciendo Que yo, Luke El solitario Tenía un cómplice? Es decir ¿Quién es el cómplice? Es que creo Que no tenía ninguno Voy a probar Es que no No, no, no A ver si me dice alguien Si Lucas May Estaba en seguridad Escabe durante el asesinato El más tema Es que se la foto Tiene que ser falso ¿Pero quién? Exacto Usted tenía un cómplice Recuerda Lo que acabas de decir Light Porque ya no hay macho atrás Si haces una acusación Infundada Yo mismo Te aplicaré una Penalización Leches Una penalización Muy caliente Sospecho Dios mío Se puede malinterpretar ¿Quién es el señor Light? ¿Quién fue el cómplice? A ver Vamos a ver los perfiles ¿Quién pudo ser el cómplice? No hay nadie Que pudiera haber sido el cómplice Nadie 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 Pues no hay nadie O A no ser No No puede haber nadie A no ser que fuera realmente Ron Pero Ron no estaba ahí Pero tiene que haber alguien más ¿Pero quién pudo ser? No sé No sé qué me da Que he metido la pata Y aún no podíamos haber hecho esto O tal vez no habríamos podido haberlo hecho Bueno A las que nos penalicen No, no quiero ver lo que va a pasar Voy a saltarme todo esto Y hago un corte muy bonito Y ya Y bueno Nos quitaron un poco de esto Pero no pasa nada Vamos a darle a presionar a esta Y espero esta vez no meter la pata Creo que Adrian Andrews Lo contrató, ¿verdad? Así es Hace unos 20 días Si no me equivoco Y usted envió su tarjeta de visita a los retailers 10 días antes del robo Es decir Que cuando envió la tarjeta Usted ya se encargaba de la seguridad ¿No? En efecto Nada me impedía Hacer ambas cosas a la vez Era la oportunidad perfecta Para robar mi último objetivo Ya veo Usted es la maldad en persona, ¿eh? Sí, usted lo ha dicho Ok Ay, ok Ok, por Dios Oye Nick ¿No has notado algo un poco raro? Hazme siempre presumir de sus habilidades Como detectivo de primera, ¿no? Pero si robaron la urna en los retailers Y solo él la estaba vigilando Su reputación de detectiva de primera Se vendría abajo Pues sí, es cierto Es un poco raro Vamos a seguir presionando Bueno, Lucas, mi depósito ya es raro Vamos a presionar Y es que en la fotografía estoy seguro Que es lo de la pintura Cuando habla de una foto Se refiere a esta prueba, ¿verdad? En efecto Así es La foto que demuestra Que yo cometí el robo La foto que demuestra Que usted cometió el robo Es que hay algo muy raro ahí Si lo piensas Es bastante raro Porque esa Me siento perdida Que se parece que hizo esta foto a propósito ¿Qué pudo ser? Igual él manipuló todo Simplemente fue retratada Porque la cámara Que había colocado en la escena Pero es que ¿Por qué? Porque es que no lo entiendo Inculparte a ti mismo Si no hay otra razón de más No sé si me explico Podría pasarle a cualquiera Así es Al final resulta Que el crimen perfecto No existe La vida es pura ironía Una melodía tristona Ah Podrías haber incluso quitado esa foto Creo que necesito Conseguir más información Si es el asesino De verdad Tiene que haber algo falso En esa foto Vamos a seguir presionando Vale El momento de la cámara Blablabla Es que lo de la foto Es bien raro En el cuarto de la cámara Que sacó esa foto Por favor Puede leer sus pensamientos ¿Eh? ¿Usted cree que modifique La fecha de la fotografía ¿Verdad? No Parece que no Me temo que eso es imposible La cámara la preparó Lordy Taylor Y por si eso fuera poco Los datos de la foto Los imprimió el equipo De Lordy Taylor Por desgracia Para la defensa Es imposible Que se haya modificado Esa foto Ya veo Me parece que tengo Que buscar En otra parte Entonces ¿Esa cuartada es falsa? Tiene que serlo Si no No habría podido Asesinar al señor Bull En seguridad KB Pero no veo Nada raro en su testimonio Yo sí Hay dos posibilidades Pero el más de Másquez De la foto ¿Es falso? ¿O la foto en sí lo es? La foto en sí es falsa ¿Qué? Más de Másquez Estaba robando la urna Tal y como anuncié Que daría Ah, vale Esto Esto Ya Lo vimos antes Pues es que no sé Que hacer ahora mismo Me siento un poco perdida Vale, me paré a buscarlo Y por lo visto Hay que volver a presionar La tercera Que esto ya lo habíamos visto Aquí Las fotografías no pueden hablar Pero en este caso Una de ellas resultó ser mi testigo Y vamos a presionar aquí Para... Uy, no Presionar, no O sea Esto presentar, no Presionar Y lo vamos a dejar aquí Justamente aquí Cuando habla de una foto Se refiere a esta prueba ¿Verdad? Y lo vamos a dejar justamente aquí Así que bueno Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y... Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!